El día de hoy vamos a hacer espárragos en escabeche con jalapeños. El paso número uno va a ser agarrar los jalapeños y hacerle unos orificios. Así. Chicos, se ven que estos chiles están bravos. Estos son los orificios, pero ahorita pasar a freírlos un poco para que vayan agarrando sabor. Aquí ponemos el sartén en la lumbre. No olviden ponerle bastantito aceite para freír los chiles. Entonces aquí con cuidado ponemos los chiles para darle una pequeña freída. Recuerden que solamente es una pequeña freída, no es para que se tatemen ni nada. Nada más es para que agarren un poco de sabor para cuando estén en el escabeche. Aquí tenemos nuestros espárragos que son 100% sonoreces de caborca. Son orgánicos en este caso. Vamos a cortarle los tronquitos. Así nada más, solo pura puntita. Y los vamos a dividir en tres. Para que no salgan tan grandes. Entonces los cortamos así. Y así. Aquí más o menos ya. Se fijan que va agarrando así la cejita. Vamos a seguirle dando vueltas para que no se vayan a quemar nada más. Que se arruga un poquito. Aquí ya cortamos unos dos zanahorias. La cortamos con esto para que tuviera la figurita. Pero igual lo puedes cortar con el cuchillo así nada más. Para que sean planos. Aquí ya está terminando de encuchar. Los saqué rápidamente con los espárragos para desecharlos también. Aquí partimos cebolla cruda y freímos poquitita cebolla. Lo que agarra sabor. Aquí la zanahoria nomás la vamos a pasar en la zancoladita. Así nomás para que. Para eso del sabor. Entonces ahora es hora de unir todos los ingredientes. Vamos a caer los chiles. Aquí cambiamos de olla porque pues va a tener mucho líquido. Entonces nos vamos a caer la zanahoria y los chiles. La cebolla. Los espárragos 100% sonorentes. Una taza de vinagre. Y una taza de agua. Dejamos caer pimienta molida. Generoso. Y bastante sal. De preferencia Himalaya. Y ya que eso es todo combinado. Hay que dejarlo hervir. Y hay que dejarle caer chingacito de. Oregano. Y laurel. Entonces aquí. Ya está revuelto todo. Hay que dejarlo a que hierva. Cuando hierva. Ahí lo dejas. Lo tapas. Y lo dejas una media hora. Para que se. Se cosa muy bien todo. Hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Gracias.